Música Estamos acá en la edición de Fitur en Madrid. La verdad es que estamos muy pero muy felices porque recibimos el primer premio al stand en la zona de empresas. Estamos muy enfocados en nuestro nuevo proyecto, en nuestra nueva inauguración, que es Gran Paladio en Costa Mujeres y TRS Coral. Los dos están emplazados en la zona de Costa Mujeres, puntualmente del norte de Cancún. Es una zona nueva, vírgenes, con playas amplias, aguas turquesas y con una super extensión, una propiedad muy moderna, con líneas sofisticadas, habitaciones de última generación. Y lo nuevo que tenemos dentro, que es lo último que se inauguró, es el Centro Deportivo de Rafa Nadal, el cual cuenta con clínicas de tenis especiales para adultos, para chicos, para gente que está comenzando o que ya tiene una preparación y que le interesa perfeccionarse. Eso lo pueden hacer en el Rafa Nadal Tennis Center. También Gran Paladio en Costa Mujeres cuenta con una zona exclusiva llamada Family Selection, que es uno de los productos nuevos. Family Selection es un sector VIP exclusivo para familias, donde tendrán una Family House, amenidades diferentes de la habitación, acceso al spa y los adultos tendrán todos los beneficios de nuestro TRS Coral. Es una playa super extensa, se puede caminar hacia una zona o hacia la otra. La cercanía que tiene el mar con el complejo o con el resort, es super, super amable, super cerca. Nuestro resort es un resort fácil de recorrer, fácil de caminar, eso es lo que más le gusta. Y después del tema de la gastronomía, nuestra gastronomía es excelente, tenemos diferentes tipos de especialidades, todas gourmet, todas a la carta. Cualquiera de nuestros productos, Gran Paladio en Costa Mujeres, con Family Selection o TRS Coral, lo pueden adquirir en cualquier agencia de viajes de confianza con la que estén acostumbrados a viajar y a programar sus viajes. Contamos con promociones en Family Selection de dos chicos gratis, compartiendo con dos adultos la habitación, o en TRS Coral con descuentos que van desde el 50% para su estadía. Los invitamos a todos a conocer Costa Mujeres. Costa Mujeres está al norte del aeropuerto Cancún, solamente a 30 minutos de este. Es una zona super accesible y fácil de llegar. Así que los esperamos. Costa Mujeres está al norte del aeropuerto Cancún. 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 ¡Gracias!